Así es, nosotros continuamos hablando más del día de hoy de la bicicleta, por supuesto, y queremos tratar algunos temas que nos parecen bastante importantes, es por eso que damos la bienvenida a Juan Esteban Romero, cofundador de Wild Pack. Vamos a hablar sobre el respeto a la bicicleta y también la bici como medio de transporte. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Bienvenido, un placer tenerte aquí en el programa. Primero, creo que sería importante tratar, ¿existe respeto al ciclista? ¿Hay gente que sí respeta al ciclista? Hola, Karina, muchas gracias por el espacio. Bueno, es una pregunta un poco que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que ahora hay más conciencia, no hemos llegado a tener un respeto absoluto de lo que es el ciclismo o al ciclista como tal, pero creo que vamos evolucionando. Creo que hay buenas señales, hay gente que es un poco más consciente, pero sí nos falta. Nos falta mucha educación a nivel de circulación vial. Y sin duda, la bicicleta es un medio de transporte que cada vez está cogiendo más fuerza. Es justo hablando con Cari, que ya hay algunos países o algunas ciudades que el número de ciclistas ya superaron al número de vehículos. Y claro, para que un ciclista pueda rodar o las personas puedan circular libremente por la ciudad, se hacen falta muchas reglas. Las reglas que yo considero, Caqui, Quito, porque yo ando en bicicleta, siento que todavía nos faltan. Yo siento que estas ciclovías que hacemos, las hacemos porque tenían que cumplir con alguna ciclovía. Entonces, de aquí, pásale por acá y no siento que son muy bien planificadas. Inclusive el tema de estacionamiento. A veces llega un banco y les digo, ¿dónde puedo dejar bicicleta? No hay. Los edificios dicen, no, no hay dónde estacionar bicicletas. Y digo, pero si es básico, debería haber una normativa que diga que hay estacionamientos de bicicleta. Cuéntanos cómo tú ves, por lo menos, a la ciudad de Quito. Bueno, Quito es una ciudad súper compleja porque, primero, no tiene una planificación urbana. Creo que desde ahí parte el problema. El no tener una planificación urbana hace que no tengamos una buena planificación vial y eso, obviamente, afecta toda la movilidad en general de la ciudad. Entonces, hay que repensar mucho esa planificación urbana, primero, para luego dar un paso y realmente repensar la manera como podemos convivir como ciudadanos los autos, el transporte público y, obviamente, los ciclistas. Y los peatones también. Sí, duda. Dios mío. Sí, duda. Y siempre la parte más complicada de esto es la palabra respeto, tolerancia, de todos los actores de la movilidad. En realidad, desde la gente que va a pie, como decían, ¿no? Quien va en bici, quien va en motocicleta, porque hoy en día también se ha proliferado muchísimo el tema de motocicletas, la gente que hace entregas a domicilio y todo. Y es muy difícil. Se ha tornado sumamente complicado. Y creo que sí hay que hacer un llamado a la conciencia de todos los actores. Insisto nuevamente, los que van a pie, los que van en bicicleta, los que van en motocicleta, los que van en un vehículo. Pero normalmente sí se ha notado que hay quizá un poco de temor a veces con las maniobras que hace el transporte pesado. ¿Ha cambiado esto un poco? ¿Ha reflexionado un poco la gente del transporte pesado y los buses, sobre todo, en esa cercanía que suelen tener con los ciclistas? ¿Se ha visto en ciudades que se ha hecho estos experimentos sociales que les han invitado? Vea, señor busero, venga, súbase un ratito a la bici para que le pase el bus al lado. Para que sienta lo que es que te pase un bus, que te pase un camión tan cerquita. ¿Se ha notado quizá una mejoría en este aspecto? Porque es complejo, incluso cuando uno ve motocicletas, es duro que te pase un transporte pesado tan cerquita. Yo creo que sí hay un cambio. Sí, yo creo que hay un poco más de conciencia, pero no se llega a tener una conciencia absoluta. El problema es que el espacio en el que nosotros tenemos que circular es reducido. Entonces, no hay una planificación vial que esté adecuada para poder tener un auto y una bicicleta en el mismo espacio. Entonces, las ciclovías que, por ejemplo, vemos ahora, son ciclovías que de una u otra forma han tenido que comenzar a invadir el espacio del transporte para poder readecuar eso y que nosotros podamos circular. Claro. Entonces, es complejo. O sea, yo creo que este no es un tema simplemente de tener, sí, primero, educación, respeto vial, sin duda alguna, pero también tiene que ver mucho con la manera como el municipio, en este caso, y las entidades que están a cargo del transporte, busquen la manera de poder equilibrar la movilidad de la ciudad en general. Sí, definitivamente, estamos de acuerdo y para eso es bastante complicado, porque Quito, claro, ya está armado como está armado, entonces, poder buscar, como decía Martín, estas ciclovías que las hacen como medio a la ligera para ver por dónde, y claro, ya hay problema entre los autos, entre las bicicletas, y es bastante complicado. Ahora cuéntanos un poquito más desde tu experiencia. ¿Es tu medio de transporte al 100%? Sabemos que ahora tú vives por... Yo vivo en el condado. En el condado y llegaste acá en bicicleta. ¿Cuánto tiempo te hiciste? Y... ¿Qué tan fácil fue? ¿Cómo? ¿Qué tan fácil fue? Sí, qué tan fácil fue poder circular. Estamos en San Bartolo, en el sur de Quito, ¿no? Estamos lejos, estamos lejos, así que eso es admirable. Sí, o sea, son aproximadamente 19 kilómetros. Se calculó, ¿eh? Bien, gordito. Estuvo bien, ¿cómo se fue la trayectoria? Bien, bueno, yo me muevo en bicicleta desde los 12 años, o sea, siempre he tenido esa cultura. Mi familia me inculcó la bicicleta como un medio de transporte. En el verano salíamos con mi hermano y con mi primo a hacer todas las vueltas, nos íbamos a la piscina a tomar helados, a comprar juegos, todo en la bicicleta. Entonces, he ido adaptando ese estilo de vida y claro, me voy dando cuenta de que la manera como yo me muevo en la bicicleta es muchísimo más rápido que tomar un auto, a tomar nubes, a tomar... Didi, obviamente hay un riesgo, sin duda alguna. Tienes que aprender realmente a manejar y poder circular en la bicicleta en la ciudad. No es algo fácil, especialmente porque tienes eso, ¿no? De la movilidad, de que te puedes encontrar con gente que no está, que no se percata que tú estás alrededor. Entonces, tienes que moverte como un auto más, siempre estar visible y de esa manera poder buscar la manera más fácil de circular, ¿no? Tratar de evitar, por ejemplo, vías de alta velocidad como la occidental o la Simo Bolívar y buscar siempre estar visible, o sea, totalmente visible. Te vuelves experimentado, en realidad, con este tipo. Muy breve y para terminar, por favor, a nuestro invitado. ¿Cuál es la percepción que tiene tú y tu grupo? Porque formas parte de un grupo. ¿Cuál es la percepción que tienen con respecto al tema de la inseguridad que se vive? Porque en realidad es una inversión, una bicicleta es tu medio de transporte. Necesitas una buena bicicleta para recorrer una ciudad geográficamente que no es muy sencilla. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes con el tema de la seguridad? ¿Ha habido historias de que se han robado bicicletas o algo? Sí, sin duda alguna. Hay un montón de casos, especialmente se ha dado en Tumbaya, que se sacan bicicletas después de los entrenamientos o se meten inclusive a las calles. Tengo un caso de unos amigos a los que estaban saliendo a correr, a circular en la bicicleta a las 5 de la mañana a hacer su entrenamiento normal. Y les abordaron unos autos, les encerraron y se llevaron 4 bicicletas. Entonces la gente también, a medida que este deporte va evolucionando y va tomando, digamos, hay un mercado obviamente y hay un valor de cada una de las bicicletas, lamentablemente los delincuentes también se dan cuenta de que son objetos preciosos, por decirlo así, que pueden sacar un buen rédito. Y eso es cuando se compra lo robado. Ajá, si usted con una bicicleta es una llave que es robada, usted está siendo parte de este ciclo que queremos acabar con, que estamos cansados. No compre estas bicicletas robadas, no haga de esto un mercado, porque claro, que roba, pues la vende y que la compra. ¿Y sabe qué es lo más grave? Con esto cerramos, disculpen con estos segundos, todo el mundo sabe dónde se vende. Todo el mundo sabe dónde se vende. Y van a comprar allá. Hay tres, cuatro puntos de la ciudad donde se sabe que se vende y algunos le dicen hasta centros comerciales. Ya, autoridades, dejemos de tonteras, ahí se venden las computadoras, ahí se venden los celulares, ahí se venden las bicicletas. Las robadas. Están perfectamente identificados, todo el mundo sabe. ¿Y qué pasa? No hacemos nada. Ya, pues. Bueno, gordito, pero para cambiar de tema, le traemos una dota positiva de los beneficios que le puede traer a su salud, de su bienestar al usar la bicicleta. Juan Esteban, gracias por haber estado junto a nosotros.